En un país en el que más del 90% de los feminicidios y violaciones quedan impunes, hoy la historia es de una mujer que se defendió y terminó en prisión. El 8 de mayo ella la detiene arrastrando un cuerpo. Ella es vinculada a proceso por el delito de homicidio. Él solamente lo conocía de vista y ese día se ofreció a llevarla a su casa. Y pues él ya iba con otras intenciones de hacerle daño a Roxana. ¡Fuertísima historia! ¡Buenos días! ¿Cómo estás Pamela? ¡Buenos días! Bien, hoy es Día Internacional del Café, así que disfruten su café así, y cuesta mañana. ¡Festejen a su café! ¡Festejen a su café! ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos! La nota del día. Los damnificados que dejó el desbordamiento del río Tula en Hidalgo acusan que las labores de limpieza y desinfección avanzan a paso lento. Me decía una persona de las que entrevistamos en Tula esta semana, apenas esta semana iban a hacer el censo del gobierno federal para ver los daños. Esta es la historia. A tres semanas del desbordamiento del río Tula en Hidalgo, las actividades vuelven a la normalidad a paso lento. Aún sin terminar la limpieza de sus establecimientos, decenas de comerciantes en la zona norte levantaron sus cortinas para reanudar sus ventas. Y como le digo, la limpieza y todo lo hemos hecho nosotros mismos. Creo que en todos los negocios, si los ve, están arreglando ellos mismos su negocio. Algunas personas no lo han hecho porque no tienen recurso. Damnificados de las colonias afectadas denunciaron indiferencia de las autoridades municipales, quienes reducieron su apoyo a una escoba, un jalador y un galón de jabón para la limpieza de sus inmuebles. Nos ha costado mucho la limpieza porque pues no hemos recibido mucha ayuda. De hecho, los únicos que nos ayudaron fueron las personas que viven por aquí cerca o amigos de familiares. En los últimos días, una brigada de los siervos de la nación comenzó con los censos para reportar las viviendas y comercios afectados por el desastre. Hasta el momento, se han registrado alrededor de 4 mil damnificados. Agradecemos al gobierno federal porque ya nos censó. Ayer vinieron a censarnos. Entonces esto es muy bueno. Finalmente, como le dijimos a las personas que vinieron a censarnos, pues queremos que nos digan la verdad, si nos van a apoyar realmente. Mientras algunos tienen la esperanza de recibir un apoyo luego de obtener el sello de vivienda censada, a otros no les queda más que trabajar duro para recuperar lo perdido. A nosotros no nos han tomado en cuenta, no realmente no han venido nadie. Esperemos que algún apoyito que nos brindaran. Algún apoyo económico más que nada, sí por el tiempo que no estuvimos elaborando. Y los damnificados por el deslave de un cerro en la sierra de Guadalupe, en la colonia La Palma, en Ecatepec, piden que les indiquen qué va a suceder con ellos. Pues les pagaron dos noches de hotel y los apoyarán con algunas rentas. El desgajamiento afectó por lo menos a tres viviendas. Que nos van a apoyar, que van a valorar para ver de qué manera nos apoyan, sí. Ahorita, pues supuestamente, entra un análisis de observación, sí. Y ahorita por lo pronto, pues, nos están mandando al hotel. Ante el inminente riesgo de más deslaves y para salvaguardar la integridad de las familias en la colonia La Palma, serán reubicados 31 habitantes de seis domicilios que resultaron afectados por el deslizamiento de tierra. Sin embargo, se contempla que son cerca de 100 las viviendas que se encuentran en una zona de riesgo, por lo que serán notificados. Y precisamente, pues, vamos con el dos sopas, porque, bueno, la basura, la falta de agua, el tráfico vehicular, pero sobre todo la inseguridad, han hecho de Acapulco un destino turístico poco atractivo. No se ve cómo este lugar de belleza natural insuperable, la verdad, vuelva a tener una época dorada como no hace mucho la tuvo. ¿Ustedes, sinceramente ustedes, le recomendarían a un ser querido, a alguien que quieran, en serio, que vaya a vacacionar a Acapulco? No, yo no, ¿eh? Yo, la verdad, no. Pero ustedes que dicen, participen con nosotros, ahí está en el de Twitter la votación abierta, estaba el código QR. Yo, la verdad, es que no le diría a alguien que quiero, oye, vete a Acapulco. Y yo no iría a Acapulco, digo, a ver, si alguien me invita, si alguien por ahí, pues, con todo gusto, si alguien me invita a una casa, a un departamento... Y no vas a salir de ahí. Donde no voy a salir, con todo gusto, iría, es un lugar precioso, es una bahía, uf, cuántos recuerdos, es precioso. Pero la verdad, y ya no hablemos de la autopista, ¿eh? A mí me da miedo, te asaltan ahí. A mí me da mucho miedo y me da muchísima tristeza. Es parte de la historia de mi niñez, de mi juventud, ir a Acapulco era todo. Ahora, o sea, que me habla alguien y me dice, oye, este, ¿me voy a Acapulco? Y yo le digo, no, no vayas ahí. Y ni qué decir de mi juventud, está muy chiquito, va. Pero cuando sea, si sigue las condiciones así, ¿te vas a Acapulco? Por supuesto que no. O si te vas, a ver, no salgas del hotel. Te van a asaltar, algo va a pasar. Qué pena decirlo, me duele mucho, pero es la realidad. Algo se tiene que hacer con este lugar tan bonito. ¿Tú qué piensas, estás de acuerdo conmigo o no? La neta. Es una pregunta muy difícil y te explico por qué, porque depende del turismo. Entonces, cuando... No, no, se acerquen, híjole, lo que necesite es reactivarse económicamente, pero impresiona a los que tienen que hacer su chamba bien para que sea un destino seguro. No, 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 pero a ver, tú, ¿a alguien qué quieres, Pamela? ¿Le digas, sí, vete a Acapulco? No sé, puede ser. ¿Dónde está la opción C? No, no, no se va a pasar, sí. Ay, Poncho, ahorita voto. Ahorita, abrazos. Abrazos, hijos. Híjole. Sí, pues, sí, vas y te quedas en el lugar al que vas. Ve a Acapulco y no salgas. No salgas de antro, no salgas a ciertas horas. Este... Es que... Ustedes, a ver, ustedes por acá. Si tienen opción de ir a otro lugar, ¿irían a Acapulco, sí o no? ¡No! ¿No? ¿Alguien dice que sí? ¿Pueren a quedar adentro del departamento donde fueran? Babyface dice que sí. Sí. Híjole. Bueno. Pues, muy bien, pues, participen. ¿Y qué más quisiera que fuera diferente? Y entiendo lo que dice, o sea, no se trata de decir a la gente que no vaya, pero pues también tenemos que atacar la situación, se tiene que sacar la situación para que esto se solucione. Si no, ¿qué va a pasar más adelante? ¿Qué va a pasar más adelante? Hay que ya decir, vamos a hacer algo. Ya sé, llevamos 10 años contándonos esto. Estén atención, en el Estado de México hay una mujer, que es esta presa, y está presa por defenderse de un violador. ¡Libertad, libertad! ¡Arraxana por luchar! El 8 de mayo ella la detiene, según las autoridades, arrastrando un cuerpo. Entonces, ella es vinculada a proceso por el delito de homicidio, ya que su agresor la violó y en el forcejeo lo asesina. Roxana, de 21 años, originaria de Pinotepa, en Oaxaca, llegó a la Ciudad de México hace 7 años en busca de una mejor calidad de vida, pero nunca se imaginó que terminaría en prisión. En una carta, Roxana narró que por miedo dejó entrar a su hogar a un presunto agresor, quien la violó y amenazó con asesinarla, por lo que solo defendió su vida, y una vez que lo asfixió, sacó el cuerpo de su casa cuando fue detenida por la policía de Nezahualcóyotl. Él solamente lo conocía de vista, y pues ese día se ofreció a llevarla a su casa, y pues él le dijo que le echara la mano, que la dejara pasar esa noche ahí, y pues ella le decía que no y que no, y él que tanto insistía, pues ella, tal vez su horror de ella fue ser confiada y dejar que alguien entrara en donde ella vivía, y pues él ya iba con otras intenciones de hacerle daño a Roxana. En su detención y proceso aseguran que ha habido muchas irregularidades, pues nunca se investigó que había actuado en defensa propia. Aún en la etapa de investigación, porque Roxana, hasta el momento en que yo tomo el caso, que es el de 8 de agosto de este año, no contaba con ningún medio que pudiera apoyarle en su defensa. Familiares y amigos exigen justicia, y aunque la Fiscalía ofreció una terminación anticipada con el pago de la reparación del daño, no hay recursos para cubrirlo. Nosotros confiamos en que el órgano jurisdiccional tomó en cuenta todas las violaciones que se dieron a sus derechos, que se le violentó el derecho a la presunción de inocencia, que no se llevó a cabo una investigación con perspectiva de género. Para Imagen Televisión, con información de Ángeles Velasco, Pamela Cerdeira. Y siempre queda esta sensación de que si esto no hubiera terminado de esta forma, al violador nunca jamás en la vida lo hubieran agarrado. Sí, y queda la sensación de que hay muchísimos casos similares. Así es. Y no nos enteramos. Vamos a cambiar un poquito la energía. Me parece bien. Venga, porque pues tras invasiones allá en Tula, en Hidalgo, terribles, una familia aseguró que encontró entre los escombros la imagen de la Virgen de Guadalupe plasmada en una tabla de madera. Vecinos de otras localidades han llegado al lugar para poder visualizar la silueta, la religiosa. La verdad, sí se ve cañoneso, ¿eh? Sí se parece. Digo ya, quien quiera querer, pero sí, sí, sí. Luego así pasa, ¿verdad? Yo he leído historias de que ven a la Virgen en un pan tostado. Hay un estudio. En un tronco. ¿Sí? Hay un estudio de la cantidad de personas que pueden ver alguna imagen religiosa en un pan tostado y recibió un reconocimiento de unos premios que son como de broma a los estudios científicos más curiosos. Bueno, pues es la fe, es la fe, ¿verdad? Así es. Eso es. Vamos con más información, Corina Cervantes. En la conmemoración del 256 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la actual política educativa en México está guiada por los sentimientos de la nación. Señaló que el combate a la impunidad es otro de los postulados hechos por Morelos y que han sido retomados por su administración. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, informó que por acuerdo unánime de todas las bancadas, citarán al presidente Belín, Lorenzo Córdoba, para que explique ante el Pleno la solicitud del presupuesto para el 2022. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shein, va un día a conocer que la Fiscalía General de Justicia Capitalina investiga los hechos violentos que se registraron el pasado mes durante la movilización por el Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro. Además, detalló que su administración está lista para la marcha que conmemorará los 53 años de la matanza estudiantil del 2 de octubre. El expresidente francés, Nicolás Sarkozy, fue condenado a un año de prisión que podrá cumplir en arresto domiciliario por la financiación ilegal de su campaña presidencial del 2012, lo que supone su segunda sentencia de cárcel en poco más de medio año. El tribunal consideró que Sarkozy se benefició de un sistema de doble contabilidad para superar los límites de gasto impuestos por la ley. No se pierda porque regresó la revista DTC de puro chisme. Puras notas sorprendentes. ¿Quieren ver una? Sí. Miren esta que traigo acá que dice, Walter Mercado reencarna en el bronco. Caray, el todavía gobernador de Nuevo León se pone a dar dos cupos en su cuenta de Twitter para promocionar sus logos. Este que están viendo acá es un tuit real, ¿eh? Mira, vamos a leerlo, por favor. A ver, dice Virgo. Transmites mucha seguridad a las personas, por eso, como la presa Libertad, estarás ahí para cuando necesiten lo más vital de la vida, como lo es el agua. Así como la presa, estás alejado de las masas porque no te preocupa lo que piensan de ti. Sigue siendo único. Híjole, ¿qué tal, eh? A ver, a ver, a ver, esto es el riquísimo. Es real, ¿eh? ¿Qué tal es? ¿Subió sus logros a Twitter? ¿A manera de horóscopo? Sí, ni Nostradamus se atrevió a tanto. A ver, a ver, todo él ha sido... Es un espectáculo. Exactamente. Qué barbaridad, le aplaudiría, pero ya ves que luego él sugirió que hay que cortar las manos, o sea, lo que uno lo toma como uno piensa. Exactamente, no se pierdan más notas. Maldita sea. Muy bien, pues al regresar y vamos a una pausa también vamos a platicar acerca de la historia de esta mujer que desapareció en Ecatepec, en el Estado de México. Sus familiares piden investigar a su pareja sentimental. Además, mucha atención porque vamos a hablar con un especialista de cómo prevenir fraudes bancarios. Continúe con nosotros, estamos en DPC. Allá en el Estadio Azteca, el clásico capitalino, está... ¡Pumas! Está facilito. Bueno, el luchador grecorromano Daniel Aceves se convirtió en inspiración, muy buena historia esta, para muchos jóvenes en el deporte olímpico mexicano. Soy Daniel Aceves, submedallista de plata de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984 en lucha grecorromana. Y al igual que muchos niños, bajo la fantasía de jugar a las luchitas y una cascarita de fútbol. Siempre junto con mi hermano quisimos ser luchador. No encontramos capas, máscaras, ni un ring, pero sí la lucha olímpica. Cuando ves los Juegos, te entusiasmas y sobre todo como niño, sientes la necesidad de imitar eso que ubicas. Viví mucho más cerca a mi sueño olímpico. Tuve por parte de Antonio Aguilar de Arriba, que era el jefe de misión en ese entonces de Los Ángeles 84 por parte de México, el estímulo de 500 dólares. Y estos, junto con mi hermano, los invertimos en comprar una televisión de color. Nosotros no habíamos tenido esa posibilidad. Teníamos la ansiedad de que bajara el equipaje para recoger nuestra televisión y estrenarla en casa. Ese fue el festejo que tuvimos. Hay una serie de paralelismos entre Pilar Roldán, que fue la primera medallista olímpica mexicana. Nacimos el mismo día, en diferente año, y ganamos una medalla de plata. Y ella me platicó que había un barniz especial para las medallas de plata, para que no se mancharan. Le di mi medalla y cuando yo la recogí, fui en ese entonces a la Secretaría de Programación y Presupuestos. Cuando salgo ya no está mi vehículo. Yo había dejado debajo del asiento la medalla. El vehículo nunca apareció. Pero, al tercer día, en la Coluna Guerrero, en tu casa, en ese entonces, envuelta en periódicos y con mecate, echaron la medalla por la ventana rompiendo el cristal. No podemos quedarnos colgados de esa nostalgia. Tenemos que ser mujeres y hombres con más proyectos que recuerdos. Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. Oigan, qué buena frase. Me quedé con eso. Tenemos que tener más proyectos que recuerdos. Hay que ver hacia adelante. Qué buena frase. Para todo, ¿eh? Sí, buenísimo. El Inegi acaba de dar a conocer información importante sobre los matrimonios y la pandemia. Ya sé. La mitad de quienes están en su casa y decían, claro, claro. A ver, ¿cuál curso prematrimonial, Navidad, es con la familia política, educar a los hijos? No, 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 no. La pandemia ha sido la prueba máxima de amor, ¿o no? Sí, 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 cañona. Se quedaron así calladitos de no vamos a atunar porque nos regañan. De saque, fíjense qué datos. Se casaron muchas menos personas. Lo que hace sentido de entrada, pues, porque tampoco era que pudieran o debieran organizar rodas en el 2020, en esta gráfica que van a ver, pueden ver el número de matrimonios por año. Parece como una montaña rusa, ¿no? El 2000, que es la primera, la más alta, era aquella época en la que los que ahora son antivacunas nos habían dicho que se iba a acabar el mundo, ¿se acuerdan? En el 2009, que vuelve a dar como un bajón, pues, era una crisis global. Nada más, si lo comparamos con el 2020, vean eso. O sea, bajó el número de personas que querían casarse durísimo. Y si nos preguntamos, bueno, ¿y cuántos se divorciaron? Ahí viene la siguiente gráfica. Ah, caray. También menos. O sea, a ver, si el país creciera económicamente con la tendencia que tienen los divorcios, seríamos potencia mundial. No. Pero, ¿qué? No es la gráfica del precio de la gasolina. No, también parece, ¿verdad? Fíjense, en el 2020 también hubo un descenso de divorcios. Yo creo, por eso es mera teoría mía, que a pesar de esta baja tiene más que ver que la pandemia, pues, retrasó un montón de trámites legales, ¿no? Muchos decían, pues, ya aquí me quedo. Pues, ahorita, ¿por qué ni me van a recibir la solicitud? Bueno, les dio flojera hasta divorciarse, imagínense. En el 94, en 1994, había 5.2 divorcios por cada 100 matrimonios. Y en el 2019, 31 divorcios por cada 100 matrimonios. Bueno, fuera de esos datos. ¿Qué? ¿Por qué no estoy en esa encuesta? ¿Te divorciaste en la pandemia? Quisiera. Quisiera, anza, payaso, ¿eh? Pues, yo no sé si logres divorciarte, pero seguro hoy duermes en las regaderas. Me queda claro. Bueno, fuera de estos, como siempre a él le gusta. Bueno, pues, fuera de estos datos que no nos sirven para nada. Vamos con una muy buena noticia, cuyo epicentro es Oaxaca. Yo sé, Oaxaca, ocurren cosas muy interesantes. Fue el primer estado en prohibir que los niños compraran alimentos considerados chatarra. Bueno, en la ley, porque en la práctica no se ha ejecutado nada. Pero también, en Oaxaca, aprobaron una reforma a la ley de movilidad que nos recuerda tiempos pasados. Y eso no es necesariamente malo. ¿Se acuerdan? Había una vez, una época, lo digo para el público más joven que nos ve, en la que las películas de cine tenían intermedio, en la que te dejaban fumar en los aviones. Si hacías una tontería, nadie te grababa, nadie usaba cinturón de seguridad y los estacionamientos eran gratuitos. ¿Se acuerdan? Sí, ¿cómo no? Bueno, pues, el Congreso de Oaxaca decidió que los estacionamientos en centros comerciales, supers y tiendas de autoservicio tienen que ser gratuitos para los clientes. ¡Claro! Muy bien, va. A ver, si aquí lo aplaudimos. ¡Oaxaca! ¡Oaxaca! Yo sé que los que están haciendo campañas para que dejemos de usar los coches, esta no les parece una buena noticia. Porque, a ver, si ni el estacionamiento te cuesta, pues es otra razón para seguir usando el coche. Pero, a ver, ojalá poner restricciones al uso del vehículo, consiguiera mejores alternativas de movilidad, pero generalmente nos quedamos con el peor lugar, si no hay ni para los coches, pero tampoco alternativas de movilidad. Hoy tenemos estacionamientos más caros, en donde además los usuarios acaban hasta cobrándose solos. Bueno, y ya para cerrar, vámonos hasta la Ciudad de México, en donde a partir de ahora podemos sacarle el símil de su CURP a nuestras mascotas. ¿CURP? O sea, en un país donde no hemos logrado crear una identificación oficial para todas las personas más allá del INE, la Ciudad de México crea una para las mascotas. ¿Ustedes ya sacaron para la suya? ¿Nadie aquí? No, la verdad no. Yo sé de alguien que sí se van a enterar más adelante. Registro gratuito para los animales de compañía. Se llama el ROAC, menos mal que es gratuito. Por si no tuviéramos ya suficientes claves que aprendernos, ahora las mascotas tendrán la suya y tendrá información sobre los animales y sus tutores. Ahora, en caso de que lo pierda, si tienen un accidente, sufra maltrato o crueldad, pues tiene su identificación y se supone que eso ayudará, no tengo claro de qué manera, para que lo puedas encontrar. Ahora, ¿por qué alguien que piense maltratar a su mascota habría de registrarlo? Pero eso también me parece un poco extraño. Está bien, la gente ayer estaba muy emocionada registrando a sus perritos y gatitos. Y qué bueno, el amor y cuidado a los animales es uno de los pasos más representativos del amor y cuidado que después podemos darnos entre seres humanos. Nada más un tip, más chiquito. Si van a poner toda la información de su animal de compañía en un registro público, tengan cuidado cuando su pregunta secreta en las contraseñas perdidas sea el nombre de su mascota, porque ya sabemos luego dónde acaban nuestros datos. Salud. Muy bien, este... Oye, lo de los estacionamientos, y es que ya ni siquiera generan empleos o tantos, porque ya son máquinas las que te cobran. Antes decíamos, bueno, a ver, por lo menos estoy generando empleos, ¿verdad? O estamos contribuyendo. Te cobran, pero bueno, hay quien te cobre. Ya, ya es de puras máquinas. Y luego le hacen el feo a tu billete. Sí, te la escupe. Bueno, vámonos con el gran Manolo, Manolo, que viene de voceador. Ya está aquí la revista DPC. El voceador, Manolo. Oye, estamos en austeridad republicana. ¿Por qué? Porque ya no nos tocó a nosotros la revista. Ay, de veras, ya tenemos los números. Pásenle los números, por favor, a los muchachos. Es la revista DPC de puro chisme. La más buscada en los salones de belleza, en los baños de las casas, en todos lados. En la fila del súper. Sí, está también, también, también. A ver, ¿y dónde está la lana? ¿Quién es el anunciante de la contraportada? Ah, en la contraportada. Tenemos, nada más que nada menos, que se dio a conocer la tremenda noticia que el Baby O acabó en llamas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué creen? Que uno de aquí, de nuestros participantes del stand, de nuestros muchachos, se puso de emprendedor con su mentalidad tiburón. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó? Que va a abrir su nuevo negocio. El Baby Face O. Ay, orejas de perro. Luis Miguel y todos los chavos rucos, por favor, despreocúpense que ya tiene un nuevo lugar para ir a bailar. Pásale, Baby Face, por favor. ¡Pero música, maestro! Oye, pero yo quisiera que nos dieras un tutorial de cómo bailar. Sí, 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 quítatelo. Venga, dale un paso a paso. Talón, punta talón. Punta talón. Ahí sale. Ahora el otro lado. Esa, Tilly. Crúzala. Chale, Tilly. Crúzala, crúzala. Crúzala, crúzala. La patada. La patada. Vamos, la patada. ¡Venga! Ay, orejas. ¡Au! Así que ya saben, está el Baby Face O. Por si quieren chupar el lingo. Chupa. Ya tenemos nuestros Backstreet Boys. Ya los tenemos. ¡Eso, Tilly! ¿Qué les parece? ¿Empezamos? Sí, a ver. Sí, sí, sí. Nuestra primera... Ah, no, encontramos una foto también. Ah, también. Por favor, ¿podrían poner una foto? Ah, miren. Ah, miren. El Baby Face y Poncho en sus buenos tiempos con el Disney. Por eso estamos sufriendo tanto Anaya. No, 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 nada más. ¿Quién se iba a imaginar que Anaya visitaba el Baby O, ah? Que Anaya luego te va a decir que va a visitar, hijo de ti. Bueno, a lo mejor ya empezamos con la revista, ¿no? A ver, vamos con la información deportada. Yo nunca fui al Baby O, eh. ¿Qué hay en esta edición? Yo nunca fui a ese lugar. Ah, pues miren, vamos con la primera nota que dice... ¡Que pase la más buscada! ¡Qué fácil de gracia! Harán remake de la famosa película de Parchís, La Guerra de los Niños, con Laura N. Será la nueva ficha roja. Sí, y es que la Interpol ya admitió ficha roja para dar con su paradero. ¡Qué bien! Detenerla por presunto delito fiscal. La pincha roja. Oye, y por lo que veo, hay una nota internacional desde la FONS. Ah, desde Francia. Sí, 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 dice... Nadie me respeta. Se la vuelven a aplicar al presidente de Francia, Emmanuel Macron. Primero lo cachetean. Ahora la avientan un huevo. ¿Qué sigue? ¿Qué pican los calzones? No, manches, es que un estudiante de 19 años le lanzó un huevazo. Tenemos el video, véanlo. Fue durante su visita a la Feria de Lyon. Al finalizar, nos traes una nota relacionada con el SAT. Ah, sí, dice... Aguas con el SAT. Tlaloc castiga las instalaciones del SAT en Hidalgo y terminan recaudando, pero litros del agua. Debido a las goteras y grandes filtraciones que tuvieron. Tenemos el video, véanlo. ¿En serio? Se les metió, pero con todo el agua. Muchas gracias, Riva. Vamos a revisar cómo va la encuesta ahí que está en redes sociales. Recomendarías a alguien que tú quieras, ¿eh? Acapulco, Guerrero, para vacacionar. No 82%. Al menos 47 adultos mayores son víctimas de extorsión o fraude. Vamos a platicar con un especialista sobre este tema. Además, tecnología de vanguardia ayudará a bomberos en Brasil a combatir incendios. Esto es DPC. Ya tenemos mucho más. Continuamos de Pisa y Corre. Una mujer fue vista por última vez hace más de un año cuando acudió a una cita con su pareja en Ecatepec, en el Estado de México. Su familia considera que su pareja tuvo algo que ver con su desaparición. El 22 de mayo de 2020, Arely Magdíez Jiménez Cruz salió de su casa en la colonia San Rafael Chamapa, Cuarta Sección, en el municipio de Naucalpan. Dejando a sus cuatro hijas, que ya no la han visto desde hace un año. Ahorita en las investigaciones que se han hecho, pues nada más nos dan lo que es la última ubicación de ella, que fue en Ecatepec. Por lo cual ahí también su pareja, bueno, desapareció. Él tiene también un boletín de desaparición. Y en el rastro de llamadas, pues obviamente sale que los dos estuvieron en Ecatepec. A un año de la ausencia de Arely Magdíez, Laura Daniela recorre las calles en busca de su hermana, a la vez que se hace cargo de tres de sus sobrinas debido a que una de las hijas de Arely está con la familia paterna, que no permite el contacto con sus hermanas. Y sí quisiera pedir la convivencia con la niña, porque ellos no nos la prestan, no tienen convivencia con los abuelos maternos, con mi mamá, ni con sus hermanas. De acuerdo con las investigaciones que realiza la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, solo tienen su última ubicación de su teléfono celular en el municipio de Ecatepec. Horas antes de la desaparición, su pareja, Luis Ángel Hernández Moreno, la citó en un punto del municipio de Ecatepec, donde supuestamente los dos desaparecieron. Yo siento ahí que su expareja tuvo algo que ver, no lo puedo decir certeramente, pero es algo ilógico que él haya desaparecido el mismo día que ella, y que después hayan puesto una desaparición, ellos hayan levantado su denuncia hasta el día 26 de mayo, cuando mi hermana desapareció el 22 de mayo. Las autoridades ministeriales mexiquenses realizan una investigación por la desaparición de Arely MacDiet, por la constancia de su hermana Laura Daniela. Sin embargo, en el caso de Luis Ángel Hernández Moreno, su familia ya no ratificó la denuncia, ni se ha acercado al Ministerio Público a preguntar por su paradero. Bueno, ella ya se había separado de su pareja, que era el papá de sus hijas, entonces tenía tres meses, creo que se había separado de él, pero problemas así en realidad solamente con él, y me imagino que eran de celos, porque mi hermana era muy tranquila, o sea, era una ama de casa. Ha pasado un año y cuatro meses de la desaparición de Arely MacDiet Jiménez Cruz, más de un año que han separado a sus hijas, una de ellas con la familia paterna, que no permite el contacto con sus otras hermanas, un año y cuatro meses sin saber nada de Arely MacDiet. De pisa y corre, Raúl Flores Martínez. El volcán Cumbre Vieja en las Islas Canarias, en España, sigue arrojando lava, que ha alcanzado al menos a 656 edificios. Los expertos dicen que es imposible determinar cuánto va a durar su actividad, y las erupciones anteriores en el archipiélago han durado semanas, incluso meses. Ya cuando los expertos dicen que no se puede hacer nada, Dios los agarre confesados. Hay de esa morano, es una mujer que es experta en el tema de las mamás godines. ¿Qué es esto? Las mamás que trabajamos en oficinas, distintos lugares, y que nos enfrentamos a cosas que regularmente los hombres no se tienen que enfrentar. A ver, tú eres una mamá godín. Pues sí, yo soy una mamá godín. ¿No has visto el topper que traigo aquí? No, sí, sí. La tiendita que monté abajo del escritorio. Te volteé a ver, ¿dónde está tu gafete aquí? No uso el gafete, pero sí la cafetera aquí abajo también, todo eso lo tengo. Y hoy, en Opinion 51, nos hace un montón de preguntas muy interesantes sobre qué tiene que cambiar para las mujeres. Sigo esperando el día en el que a mi esposo le pregunten en una entrevista de trabajo si está casado, si tiene hijos, quién le cuida a los niños mientras está trabajando, o que si lo mandan de viaje de negocios, le pregunten si su mujer ya le dio permiso. Todo esto parece sacado de un guión de comedia, pero no. Son violencias que se reproducen a mí y a todas las mujeres que hemos decidido quedarnos en el mundo laboral después de ser mamás, nos ocurren día con día y sobre todo en los procesos de contratación. Por eso, ser madre trabajadora es un problema público. Y para resolverlo, necesitamos recuperar los presupuestos, esos que nos quitaron hace unos años las estancias infantiles o las escuelas de tiempo completo. Y tal vez, un día, dejemos de contestar estas preguntas sin sentido. Soy Aideza Morano González y puedes leerme en Opinión 51. Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces, una mamá Godín, ¿verdad? Y a ti tu esposa te deja trabajar. Más o más. Oye, Fernando Bonilla, ¿será papá Godín? La verdad que lo desconozco. Sí, claro. ¿Es papá Godín? Creo que sí. Ah, bueno, no sé, la verdad es que... No, yo tampoco... Hay que preguntarle. Tiene cara de que sí. Hay que preguntarle. Pero bueno, vámonos con su tres y... Fuera. Fuera. Hola, soy Fernando Bonilla y esto es Tres y Fuera. El INE dictaminó la pérdida de registro de los partidos políticos Encuentro Solidario, Fuerza por México y redes sociales progresistas tras no haber logrado el mínimo de votos en las elecciones del pasado 6 de junio. ¡Ja, ja! ¿Creen que se podrán liberar de mí? ¡No! El pez ya volvió una vez de la muerte. Somos como el ave fénix pero en forma de pescado. Ahora nos podríamos llamar Partido Encuentro Sabrosón, Partido Encuentro Simpático o Partido Encuentro con Sobrinos. ¡Ja, ja, ja! ¡El pez volverá! ¡Volverá! Pues ojalá que desaparezcan muchos más. Pero también estaría chido que surgieran otros partidos que rompieran la limitada lógica de los únicos dos proyectos que hay hoy por hoy en la política institucional. Proamblo o antiamblo. Proamblo o antiamblo. que cuentan con el asesoramiento de una médica especialista quien receta el medicamento desde la capital. Híjole, no pueden ser, hermano, pero qué barbaridad. ¿No quieren ser mamás? Pues no se embaracen y punto, tan sencillo. Se me olvidan de robots y de marchas y de demás paparruchadas, caray. Me sorprende cuánto hablan los señores antiaborto del aborto y que poco mencionan, por ejemplo, la vasectomía. A mí me parecería fantástica una campaña nacional masiva de vasectomías gratuitas para prevenir los embarazos no deseados. Yo ya me la hice y casi no duele. Anímense. El gobierno de la Ciudad de México quiere que saques el CURP de tu mascota. Se trata del Registro Único de Animales de Compañía, RUAC. Un trámite gratuito creado para dar claves de identificación a perros y gatos que viven con humanos. ¡Ay, no, pero qué horror! Es que López cada día se parece más a Santana. ¿Ya nos quiere cobrar impuestos por tener a nuestros perritos? ¡No! Lo que pasa es que ese señor se llamaba Antonio López, de Santana. ¡Ese apellido viene del peladaje! Por eso son así, vengativos, resentidos. No, que no se quieran meter con nuestros perritos. ¿Verdad, Fluffy? ¡Ay, qué bonito eres, Fluffy! Mañana te toca spa, mi amor. Ahora ve por la mermelada, ándale. El propósito del Registro es apoyar a un reconocimiento legal y poder brindar ayuda en caso de extravío, accidentes, maltrato o crueldad. Si viven en la capital, solo tienen que registrar a su mascota en la página ruac.cdmx.gov.mx. Y les van a dar una credencial virtual como la que le dieron a mi Mirta. Soy Fernando Bonilla y esto fue... Vamos con más información con Nina Cervantes. En Coacalco, Estado de México, una intensa lluvia y granizada provocaron inundaciones de hasta 50 centímetros de altura. Maestros pertenecientes a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero realizaron pintas y se llevaron material de las oficinas del Congreso del Estado después de acompañar a trabajadores del Ayuntamiento de Chilpancingo que se encontraban protestando en el Zócalo de la capital y fueron al Congreso a pedir audiencia. Rosendo N., abogado de Mónica García, directora del Colegio Enrique Rebsamen, fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio ilegal del servicio público. Sin embargo, continuará su proceso en libertad. De acuerdo con la denuncia presentada en noviembre del 2018, el delito lo pudo haber cometido en 2016, cuando se desempeñaba como subdirector público de la Secretaría de Movilidad de la capital. El presidente Joe Biden promulgó este jueves la ley aprobada horas antes por el Congreso para extender el presupuesto y evitar la parálisis del gobierno federal. Así lo informó la Casa Blanca. La Cámara de Representantes aprobó por 254 votos contra 175, una ley que prolongó por dos meses el actual presupuesto, que vencía la medianoche de ayer. El brasileño Pelé, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, salió del Centro Médico de Sao Paulo, donde estuvo internado durante un mes, tras la extirpación de un tumor en el colon y seguirá un tratamiento de quimioterapia. El Centro Médico no vio más detalles sobre el tratamiento al que se sometió Edson Aranchis, de un nacimiento de 80 años, del que no había informado previamente y que suele usarse en pacientes con cáncer. ¡Luzma, Luzma, querida Luzma! ¡Ay, cántame, Ponchito! Aunque sea malas rancheras. ¿Pero cuál quieres que te cante? ¡Una luna! No sé, ya es viernes. No se siente como que ya queremos ser en la tarde. ¡Traigo un amor! Ok, ya. Gracias. Gracias. Sin importar lo que Ponchito intentó hacer y tampoco sin importar lo que pasó ayer, cada amanecer hay que decirle a la vida, ¡aquí voy otra vez! Así que, despierta y sonríe. ¡Bonito día! ¡Arránquense, pajaritos! ¡Y lo traigo!